Nos encontramos en la subestación Larenosa, Dao Carabobo, una de las subestaciones más importantes del país, reinaugurando el taller de reparación de transformadores de potencia para mantener la disponibilidad plena del Sistema Eléctrico Nacional. Igualmente, se le va a entregar a nuestra población trabajadora, que es la arma secreta, uniforme para lo que es el mantenimiento, la atención de avería y, por supuesto, servir del servicio eléctrico a todo nuestro pueblo venezolano. También vamos a estar entregando 50 transformadores de distribución para atender las averías, sustitución del VEN-APP y, por supuesto, atender todas esas emergencias que se presenten sobrevenidas e inmediatamente da una respuesta oportuna, rápida a nuestro pueblo. También estamos entregando más de 300 herramientas para también el mantenimiento de esos circuitos de distribución. Con esto vamos a garantizar una mejor confiabilidad, una mejor disponibilidad del servicio eléctrico y, por supuesto, una mejor calidad de vida para nuestros usuarios, que al final esa es la meta nuestra, mantener un servicio eléctrico confiable, seguro y estable.